Te saludamos y te escuchamos. Adelante con la información. ¿Cómo están? Los saluda Edith Venegas desde Chile para informarles y contarles los últimos avances, las últimas noticias del COVID-19 en nuestro país. El fin de semana que recién pasó fue clave para las nuevas medidas implementadas por el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Alcanzaron, se superó, de hecho, se pasó la barrera de las 3.000 personas fallecidas, lamentablemente, en nuestro país, lo que agravó la situación y la tensión en distintos sectores políticos y también entre la población y el ex ministro de Salud, Jaime Mañelich, quien renunció finalmente a su cargo, asumiendo al doctor Enrique París, una persona relacionada al colegio médico acá en nuestro país, más que a la política. Sin embargo, una persona que ha colaborado con el gobierno del presidente Sebastián Piñera, que va a seguir la misma línea. Sin embargo, ya, a partir del día de hoy, ha manifestado algunos cambios, sobre todo en la transparencia de la información y en el orden también con el cual se van a entregar los datos en nuestro país. Es quizás la polémica más grande que habíamos tenido desde que comenzó la pandemia a nivel político. También, durante la jornada de hoy, se extendió por 90 días más el estado de catástrofe en Chile, que ya había cumplido los tres meses establecidos por el gobierno. El regreso a clases es uno de los temas que se le consultó al nuevo ministro. Aún está pendiente, no se va a adelantar ninguna materia con respecto a este tema, que va a ser una conversación entre el Ministerio de Salud, el gobierno y también el Ministerio de Educación. Así que, por el momento, permanecen las clases a distancia. Lo mismo en las distintas universidades e institutos de nuestro país. Continúa la preocupación en la región metropolitana, en Santiago de Chile, donde se concentran la mayor cantidad de casos, alcanzándose a diario incluso los más de 2.000 casos de personas contagiadas. De hecho, se ha llegado incluso a tener cerca de 6.000 personas contagiadas por día. Hay preocupación, por supuesto, en todo el país, pero de manera muy especial. Las autoridades están pendientes de lo que pasa en la región metropolitana, donde permanece una cuarentena prácticamente total. Desde Chile, les informa Edith Venegas.